Como dormir con Adrián, que te viole por detrás Eres un enorme chaval, mi cumple y no felicitar, querer entrar en Golden Cup Eres un enorme chaval, vas en tu pueblo como un huracán y solo tienes de liar No quiero ir por allá a bailar, que tú eres tan de Provenzal Eres un enorme chaval, y me sorprendo si al quedar, aparece sin tu chandal Eres un enorme chaval, que cantes tan angelical, como Adela la delgada Como te gusta acelerar, y sentir la velocidad Eres un enorme chaval, estar contigo y llorar, es un enfermo del Whatsapp Toma mano negra chaval, si no se ha vuelto a abandonar Si ha sudado de qué edad Toma mano negra chaval ¡Felicidades! 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 Amén. 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 Devolverme. Adivina cuántos... Aunis. Tuv assets. Whoca 브�ệues. Nos han rescatado ya, es una watanda. Y nos han vuelto a encerrarM** black. Muchas gracias, eh?! Tv, chevales. Esta m***** se esta volviendo loca. O mi*****s... O duhhh... каждый lugar, Graduate. Nos hemos quedado topillados, tío. Oh, mierda.